Estás viendo Especiales Telemedellín. Estas estrategias celebra sus cinco años. Y damos paso entonces al creador de la firma, Diego Corrales, que está en este momento con el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. Bienvenidos. Muchas gracias, alcalde, gobernador, por acompañarnos en este espacio que hemos estado hablando sobre liderazgo. Presentar a estas dos personas para mí es muy significativo. Primero porque cuando me preguntan una persona que pueda personificar la transformación de Medellín, yo siempre menciono a Federico Gutiérrez, porque Federico fue de esas personas que crecieron en los años 80 y 90 en medio de la violencia de Medellín. Y él optó desde la universidad y desde la base empezar a construir una sociedad distinta, una sociedad distinta. Y el haberlo hecho no solamente como líder universitario, sino como CMJ, y luego todo su paso por el Consejo de Medellín. Y luego con una resiliencia impresionante, estar hoy liderando el destino de Medellín, estar liderando la transformación de Medellín, pues es muy significativo, porque no solamente es lo que él representa como alcalde, sino desde la vida personal, desde la construcción de él, del ejemplo de liderazgo, lo que él representa. Entonces venir a compartir con él esas claves de liderazgo es muy importante. Y también es muy importante y también es muy significativo tener aquí al gobernador, a Luis Pérez. Cuando uno se pone juicioso a estudiar el tema de la transformación de Medellín, cuando uno empieza a mirar cómo se da esa transformación y dónde se empieza a dar el giro, pues hay que volvernos a 20 años atrás, a principios de los años 2000, cuando todas las transformaciones en innovación social, todas las transformaciones en urbanismo, en movilidad y de cierta manera lugares como este, donde nos acompaña, pues fueron liderados gracias por la visión que él tuvo de tener una ciudad que fuera superando todos esos años de violencia. Entonces es muy significativo en qué sentido, en que si uno fuera a ver por 20 años la historia de Medellín, de los 60 a los 80, de los 80 al 2000, pues hoy estamos viendo que estamos cerrando unos 20 años con una serie de retos. Y que tener aquí a la persona que abrió esos 20 años como alcalde y ahora lo cierra como gobernador, y tener esa persona que hace 20 años estaba liderando desde la base, desde la universidad, desde lo juvenil, esos procesos de transformación, y hoy estarlo liderando como alcalde de la segunda ciudad más importante de Medellín, pues es un motivo de orgullo que nos puedan estar acompañando hoy con todo el conocimiento y la experiencia de ustedes. Entonces muchas gracias por acompañarnos alcalde y gobernador. Hagamos un ejercicio. Hoy vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a imaginar que son las 12 del día del 31 de diciembre del 2019. Están a 12 horas de entregar su mandato. Están a pocas horas de terminar la alcaldía y la gobernación. ¿Cómo le gustaría al alcalde que lo recordara la gente y cómo le gustaría al gobernador que lo recordara la gente? Bueno, pues buenos días. ¿Cómo están? A ver, Diego, felicitaciones. Primero, felicitaciones por esos cinco años de trabajo a vos, a todo tu equipo, y que sean muchos años más. Saludar pues también al gobernador, con quien ya vamos ajustando dos años de gobierno, y hemos tenido un trabajo muy articulado para que le vaya bien a Medellín y Antioquia. Y ahorita seguramente vamos a hablar de todo esto. ¿Qué quiere uno como persona y como gobernante finalizando un periodo? Es cumplir lo que prometió. Esto es una responsabilidad muy importante a la gente y es todo eso que siempre dijimos en campaña es como lo traducimos en hechos reales. ¿Qué quiero yo? Pues por supuesto que la gente en la ciudad cada vez viva más tranquila, que entendamos la importancia de los proyectos estratégicos, la importancia que tiene para la ciudad el centro. Me sueño ese 31 de diciembre del 2019 volando en el metrocable de Picacho. Me sueño recorriendo ese día también las calles del centro de la ciudad y esa transformación. Me sueño en el campus universitario, en la zona donde era la cárcel del Buen Pastor de Mujeres, donde va a quedar este gran campus universitario. Y quiero verlos llenos de jóvenes que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar y de tener acceso a educación superior. Me sueño verlos ahí. Sueño ver todos los espacios de ciudad, para no seguir porque son muchos. pero sobre todo entendiendo y sobre todo con el gran orgullo de haberle podido servir a mi ciudad y al país. Para mí esto es un privilegio, para mí, yo lo digo, yo tengo el mejor trabajo del mundo. Para mí no es ningún esfuerzo levantarme temprano y acostarme tarde. Para mí lo que es es un gran privilegio. O sea que, pues Diego, lo que falta es seguir trabajando. Aquí seguimos, apenas vamos a ajustar ya el segundo año de gobierno. Yo tengo unas perspectivas muy buenas y muy optimistas de lo que viene para la ciudad, para el departamento, lo que hemos venido haciendo juntos. Y, por ejemplo, esta semana pasada era una semana decisiva. Casi que lo que no quedara firmado en convenios interadministrativos antes de ley de garantías, ya era muy difícil que lo pudiéramos ejecutar en dos años de gobierno. Y todo lo logramos sacar adelante. Y además la discusión hoy del presupuesto en el Consejo contiene todos los proyectos estratégicos. O sea que están viabilizados, están financiados y entramos en otra nueva etapa de gobierno. Y es en la de, ya no es solo el tema de planear, diseñar, sino ejecutar, estar pendiente de las obras que se hagan y seguir liderando esta ciudad todos los días. O sea que los retos son inmensos y la satisfacción es grande. Aquí uno encuentra satisfacciones todos los días. Situaciones de ciudad duras hay todos los días, pero, por supuesto, son muchas malas alegrías. Y siempre vale la pena. Gobernador. Nosotros tenemos la obligación de dignificar la política. La única esperanza de la gente, así muchos sean escépticos, la única esperanza de la gente es la política y los gobiernos. Un empresario privado puede ganar miles y millones de pesos y eso no entusiasma en nada a la gente porque no se revierte en favor de la gente. La única esperanza de la gente es precisamente lo que salga del sector público. Y si nosotros defraudamos la gente, seguimos defraudando la política. Por eso es que los medios de comunicación en un 90% del tiempo hacen noticias o ridiculizando la política o ridiculizando a los políticos. Yo diría que si la política y los políticos no existieran o si todos lo hiciéramos bien, entraban en bancarrota todos los noticieros y todos los medios de comunicación porque viven precisamente de eso. Y uno observa que la gente sigue teniendo fe en la política porque eso es la única vara donde se puede pegar cuando se esté ahogando. Uno ve que cada que hay elecciones, otra vez la gente como que dice bueno, con este gobierno no pude, pero vamos a ver si este que viene sí me saca de la olla. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, cumpliendo la palabra, como lo decía Federico. La nueva política no es inventar un discurso nuevo porque las palabras aguantan millones de discursos nuevos. La nueva política es cumplirle a la gente, hacer lo que en campaña se propuso. Aún más, si se llama nueva política debería ser hacer más de lo que se está prometiendo. Yo ahí sí creería en ese discurso. Y eso es lo que nosotros tenemos que transformar con el gobierno, desde el gobierno. Bueno, yo tengo fama, muchos dicen que es mentiroso porque prometo muchas cosas grandes y otros de visionario, entonces yo me mantengo entre los que me quieren, dicen que soy visionario y los que me odian dicen que soy mentiroso. Entonces, ahí yo me mantengo en ese equilibrio. Y siempre me gusta proponer obras grandes. Yo soy una persona de largo plazo. Solamente los que piensan en el largo plazo son ricos, son prósperos. Los pobres están condenados a pensar en el corto plazo. Un pobre que piensa, ¿qué le doy al perro? ¿Qué voy a enseñar a mañana? Ve, voy a tener el trabajito. Todo está en un periodo de menos de ocho días. La gente próspera está pensando a 10, 15, 20 años. Y así hay que enseñar a pensar el país y hay que enseñar a pensar a los ciudadanos. Por eso a mí no me preocupa que los que yo no les gusto me digan que estoy diciendo mentiras. Cuando yo dije que iba a pavimentar mil kilómetros de vías campesinas, cuando en la historia de Antioquia había pavimentado 90, decían, no, ese es un mentiroso. Vamos a terminar ahora en enero. No voy a esperar, no voy a esperar el 2020 para cumplir. Ahora, el primero de enero, vamos a presentar mil kilómetros de vías campesinas pavimentadas. Y qué bueno que pudiera ser mucho más. Esa sí es la nueva política. Entonces, yo sueño trabajar. Por ejemplo, prometí el ferrocarril de Antioquia y eso me decían que era imposible. Y de verdad, eso parecía imposible. Y las cosas son imposibles hasta que suceden. Y hoy el ferrocarril ya no es imposible, pero es muy difícil. Entonces, fíjate que uno tiene que ir creando una pedagogía social que lo que hace dos años era imposible, hoy ya es muy difícil y de verdad, muy difícil. Yo no estoy seguro que lo podamos hacer, pero ya hoy es muy difícil. Entonces, observe que uno le tiene que poner a la gente utopías y ponerlo a participar. Y ellos no se dan cuenta que uno les está cambiando su cerebro. Hoy yo estoy seguro que nadie cree que el ferrocarril es imposible. Pero todos dicen, no, qué cosa tan difícil puede que no se haga. Pero bueno, ya lo sacamos del limbo de lo imposible a la posibilidad. Entonces, lo que yo quiero cuando llegue el final del mandato, el 1 de enero del 2020, porque voy a llegar a despachar hasta que entregue el gobierno, es que todos estos proyectos que están andando, los hagamos realidad. Y una cosa muy importante, ojalá la relación entre el doctor Federico y yo no se dañe, porque no hay cosa más buena que trabajar de la mano. O sea, cualquier, totalmente. Yo lo molesto, me preguntó el presidente Santos, Entonces, oye, ¿qué es lo más difícil que le ha parecido a este en el gobierno y yo aguantarme al alcalde? Manejar al alcalde. Pero verdad, mire, es muy importante para una región tener una excelente relación, como la que tenemos con Federico. Y ojalá sigamos así hasta el último día. Cualquier dificultad que se presente, atrasas al departamento. Y también, algo muy importante, en la política es muy común estar mirando hacia atrás. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los gobernantes son diciendo, no, es que el otro era un bandido, no, es que el otro no hizo nada, es que el otro me ha fregado. Ustedes podrán mirar en todos mis discursos, que yo he dicho, si miro un minuto hacia atrás, le quito un minuto al futuro. Y no tengo ningún interés de estar mirando hacia atrás. Y a todo el gabinete le he dicho, el que se ponga aquí a pelear con la administración anterior, me pasa la carta de renuncia, porque nosotros no vinimos aquí a hablar del pasado, sino a hablar del futuro. Y eso es lo que creo yo que vamos a hablar hoy, de todo lo que hemos avanzado en este gobierno. Oiga, gobernador, un tema que cuando ganamos, cuando ganamos yo la alcaldía, pues que en la encuesta aparecíamos y ganamos la encuesta que era el día de las elecciones. Y gana usted pues la gobernación que usted iba ganando las encuestas. La gente creía que la relación entre nosotros iba a ser imposible. Y la verdad es que no es imposible, lo que es, es muy difícil. Me dirías que no, me dirías que no, porque... Uno no se va a ver titular en eso. Y van a decir, el gobernador del alcalde está peleando, pero no, no, la verdad, la verdad es que... Yo sí quiero decir que ha existido una posición de respeto mutuo, que debe ser, entre una gobernación, alcaldía, entre los equipos, porque es lo importante, no se ve, no es solo el gobernador de los equipos, y es como trabajamos articulados. Si ustedes miran los proyectos que venimos trabajando juntos, por ejemplo, todo el tema de solucionar temas como los de la construcción del túnel del tollo, el gobernador estuvo ahí, nosotros ahí, y miren, por ejemplo, cómo Medellín ha costado tantos recursos. Yo quiero destacar algo, que es muy importante el proyecto... Pero, ¿cuál es usted? Sí, y destacar algo el gobernador que yo sí lo quería decir, y lo he hecho es alemán. Yo quiero darle las gracias, en nombre de la ciudad, y especialmente en nombre de la comunidad de Castilla, y el 2 de octubre, porque nosotros igual tenemos uno de nuestros proyectos estratégicos muy importantes, y uno de ellos es uno que hablé yo ahora, es Picacho, y el gobernador tomó la decisión de los recursos que llegaban de la venta de las acciones. El gobernador priorizó 25 mil millones de pesos de la gobernación, para el metodal de las acciones. Es un proyecto, es un proyecto, lo que me ha dado un año, es un proyecto de 200, de casi 300 mil millones de pesos, 25 mil millones de pesos, eso no es muy importante, pero sobre todo porque es la primera vez que una gobernación invierte en un proyecto de sistema de transporte en Medellín. Esos 25 mil millones nos van a ayudar también mucho, el proyecto está más que viabilizado. Yo les quiero contar, toda la plata nosotros ya la trasladamos hacia el metro, los recursos de Medellín, estamos hablando más de 250 mil millones de pesos que ya nosotros trasladamos directamente al metro. Primero, la semana entrante debe estar adjudicado el metrocable de Picacho, el segundo mes del año deben estar arrancando las obras del cable Picacho, y es una ejecución de unos 18 meses que vamos a estar en fase, ojalá ya preoperativa, y avanzando, finalizando el primer semestre del 2019, o sea, vamos a tener otro metrocable, más otros proyectos. Entonces yo creo que entre tanta charla y charla, ahí realmente hemos venido trabajando, faltan muchas cosas por hacer, los retos que tenemos conjuntamente son grandes, pero la verdad es muy difícil. Pero no es imposible. Gobernador Alcalde, devolviéndonos un poco hacia el tiempo, si ustedes nos pudieran decir cuál fue el momento más difícil, digamos, donde hay que sacar el liderazgo a flote de estos dos años, pero también el momento donde ustedes dicen, esto valió la pena, vale la pena ser alcalde, vale la pena ser gobernador, ¿cuáles fueron esos dos momentos, digamos, que han marcado estos dos años en cada uno? Mientras piensa el gobernador, mientras piensa a ver qué hace. No, miren, de varias... Primero, todos los días vale la pena ser alcalde, para mí todos los días vale la pena ser alcalde. Lógicamente se tienen que tomar unas decisiones que muchas veces no son fáciles, pero que definitivamente hay que tomarlas. Temas difíciles de gobierno y tristes también en lo personal. El día del accidente del Chapecoense. Aquí con nuestro amigo Juan de la Cuesta, me acuerdo que nos subimos... ¿Qué era el día de su cumpleaños? El día de mi cumpleaños, vamos a ajustar un año. Eso era un día triste, un día triste por lo que pasaba en todos los términos. Días tristes, pues uno de los días, todos los días viven momentos de mucha alegría, momentos de tristeza. A mí me duele mucho cuando yo todos los días a las cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana me levanto y el primer mensaje que yo reviso es el tema de orden público de la ciudad y el tema de los homicidios. Una sola muerte duele. Entonces, la alegría que me da a mí cuando me levanto un día y veo cero homicidios el día anterior. A mí eso me da mucha alegría y me da mucha tristeza cuando veo que hay un solo homicidio. Hay que respetar la vida. Pese a que hoy tenemos todavía las tasas, las tasas que hoy tenemos son de 21 a 22 homicidios por cada 100.000 habitantes. Son las tasas todavía más bajas de los últimos 40 años y contamos los últimos tres años de gobierno. El último año del alcalde Aníbal, el año pasado nosotros y este año. Pese a que hay un aumento del 6% de homicidios, se mantiene la tasa todavía como las más bajas de los últimos 40 años. Pero tenemos que seguir disminuyendo. Difícil en lo personal, para mí, y un tema también de gobierno, la situación con mi amigo Gustavo Villegas. Ahí me dicen, no hable de eso. Yo sí hablo de eso. Yo le voy a decir solo una cosa. Yo quiero mucho a Gustavo Villegas. En lo personal. Y es una persona que yo respeto y le tengo cariño. Y solo espero que esto salga muy bien. Y le voy a decir algo. Gustavo es una muy buena persona. Solo le puedo decir eso porque de lo otro sí, de todo lo que yo diga entonces, se vuelve un problema. Pero yo sí tengo algo claro. Es también tener claro quiénes están a mi lado y cómo uno seguir del lado de la gente, pese a las dificultades. Dificultades vamos a tener y muchas. Y alegrías también. Momentos alegres. Todos los días cuando uno sale a la calle y se encuentra con la gente en los barrios. Para mí no hay nada mejor que salirme para un barrio. Para mí no hay nada mejor que irme para un barrio a hablar con la gente, estar conectado todos los días. Y alegrías de esas grandes que uno tiene en la vida. Con mi haber podido recibir al Papa. Esa para mí. Y estábamos ahí al lado con el gobernador y apenas llega el Papa. Esta belleza del Papa ese día se cerró el aeropuerto arriba porque estaba pues el clima. El clima estaba mal. Ya va a terminar, gobernador. El clima estaba mal. Y se tuvo que bajar en carro y apenas estábamos nosotros ahí esperando lo que el Vaticano lo regaña a uno. Cierto, el protocolo Vaticano. Usted aquí, usted aquí, usted aquí. Dos segundos, no puede decir nada más. Todo así. Y estábamos ahí juntos nosotros. Iba llegando el Papa en un carro negro, chiquito, con la ventana abierta, con el brazo afuera, con el cinturón puesto, saludando. Y después cuando pudimos hablar con él. Yo creo que son de esos momentos, no solo para mí, para la ciudad haberlo recibido, son de esos momentos de alegría. Y ahorita nos vamos acordando de otros momentos. Alcalde, aprovecho ahí una, antes del gobernador. Desde el humano y desde el liderazgo, también que se siente ser una de las personas más amenazadas del país. Y no solamente un tema de amenazas, sino que no solo, la gente ha conocido tres planes, pero ha habido muchos más planes para intentar acabar con su vida por la lucha que está haciendo. Yo imagino que eso desde el plano de liderazgo también debe ser. Y desde el humano, ¿cómo logra compaginar eso? Pues nosotros tomamos una decisión. Cuando yo llegué a la alcaldía, mucha gente me decía, no vaya a hablar de ese tema de seguridad porque eso no lo cuadra a nadie. Estas estructuras criminales llevan toda la vida. La corrupción es inmensa y usted no va a poder cuadrar eso y lo van a medir por ahí. Mejor no hable de eso, déjale eso a la policía y a la fiscalía. Y yo digo una cosa, ¿de qué vale la pena ser alcalde si no es para meterse en los temas duros que afecta a la gente? ¿Para qué es uno alcalde? Solo para administrar un presupuesto, ¿no? Para eso nombran un gerente y ya. Es que ser alcalde es más que ser gerente. Ser gobernador también, ser funcionario público. Esto es tomar decisiones, esto es ver cómo le cambiamos la vida a la gente. Es cómo nos metemos en lo difícil. Estas estructuras criminales que llevan tantos años arraigados en estos territorios, lo peor que pueda pasar es que nosotros sigamos callando ante ellos. Mucha gente dice que eso es una apuesta a suicida, enfrentar las estructuras criminales. Pero la verdad es que para mí es la única opción, porque ellos son la máxima expresión de la ilegalidad. Y día a día hay mucha gente en la ciudad que vive mal de cuenta de ellos. Y eso no puede pasar. O sea, que vamos a seguir trabajando. Antes con más ganas les vamos a dar más duro a estas estructuras criminales. Pero lo que yo sí tengo claro es que a las estructuras criminales les vamos dando más duro. Pero si no seguimos llegando, con la intensidad que lo estamos haciendo hoy, con inversión social, esto no tiene cómo enderezar. Yo creo que la educación es la posibilidad, la cultura. Yo aquí veo grandes amigos de diferentes zonas de la ciudad, en diferentes espacios, y yo creo que eso es muy importante. La gente en la ciudad ha resistido mucho a esta gente. Lo que necesitan es el empujón. Tiene que haber un punto de quiebre, pero vamos a seguir trabajando en eso, Diego. A mí me preocupa más la seguridad de la gente que la mía propia. Yo trabajo, yo me meto, no vamos a dejar nunca ir a un barrio, no nos van a amenazar en el sentido de que usted no puede venir a tal parte. Cuando nos han dicho es que en tal parte le van a hacer algo, ese mismo día nos vamos para ese punto, como cuando pasó lo de Alta Vista. Ellos lo que pretenden es que uno se aleje de los territorios. Eso es lo que ellos quieren y eso no va a pasar. Gobernador. A ver, en el gobierno uno nunca sabe a qué se levanta, la verdad. Uno muchas veces sale a hacer algún evento importante y va uno alegre, y en el camino le resultó una catástrofe y hubo que cambiar de tema, de humor, de chip, de todo. Pero uno tiene que estar permanentemente liderando procesos. A veces al gobernador le toca conciliar mucho más y liderar más, porque uno tiene 124 alcaldes fuera de Federico, o sea, 124 más uno. No, 124 más uno. Y en toda parte hay problemas. Unos nos tocan juntos, otros separados. Pero hay, digamos, algunas acciones que yo creo que vale la pena explicarlas. Una primera es el tema de la minería en Antioquia. La minería es un tema gravísimo, gravísimo, por muchas razones. Porque, primero, la minería ha estado sin un control importante, aún la minería legal. Yo no me como el cuento que la minería legal es buena y que la minería ilegal es mala. Eso es lo que hemos tratado nosotros de sacar adelante. Entonces, yo he partido la idea de que la minería tiene que tener tres características. Primero, medio ambiente. Hay que proteger el medio ambiente. ¿Para qué oro si no tenemos agua? Segundo, que las comunidades saquen ventajas, saquen progreso de la minería. La mayoría o todas las minas en Colombia están llenas de brujos, de prostitutas, de paramilitares, de ilegales, de droga, de todo. Y no hay ningún tipo de beneficio para la comunidad. Dicen que pueblo de mina, pueblo de ruina. Y tercero, pues que tengamos también empresarios prósperos. Que pereza empresarios privados pobres. Eso es una peste para un país. Entonces, hay que buscar ese trípode. Cuando yo llegué a la gobernación, habían dejado crecer demasiado, en exceso, el problema de Buriticá. Buriticá es un municipio de 1.400 habitantes urbanos. Y cuando yo me posesioné en Buriticá, porque apareció una montaña de oro, habían 8.000 ilegales. Con un legal, que era la empresa Continental Gol. Pero nadie hacía nada. Ni la Continental Gol se defendía, ni las autoridades. Y yo me decía, bueno, ¿qué hago? Entonces, hay que empezar a liderar el tema de la fuerza aérea. De la policía, del ejército, del gobierno nacional. Era un problema gravísimo. Entonces, yo me creé una figura que se llama control de legalidad. Entonces, yo le dije a la policía, al ejército, se van 2.000 hombres para allá. Pero, ¿qué vamos a hacer? Váyanse. Entonces, ya se fueron, se instalaron. No disparen, le dio, no disparen. Van allá a hacer control de legalidad. Cuando se instalaron allá, los 8 días, ya eran más o menos conocedores del territorio. Entonces, yo le dije, vamos a buscar qué ilegalidad es en la zona para empezarla a controlar. Entonces, teníamos que empezar por lo más fácil. Las prostitutas. Había muchos burdeles. Entonces, le dije yo, vaya a los burdeles y pida el permiso para hacer burdel. Entonces, fueron y no tenían permiso. Entonces, era lo más fácil de cerrar. Entonces, ahí se cerraron 450 prostitutas que, para decir la verdad, ganaban muy bien. Ellos decían que ganaban 7 millones semanales. No, es que era envidia. Sí. Y, pero... ¿Y cómo les parece que ellas decían que habían unas que ganaban más que otras? Que eran las que cambiaban la cédula. Porque los mineros, que eran campesinos, ilegales, le pagaban más a una mujer que viniera de Bogotá, que una que viniera de Giraldo. O del mismo Liborina, de Buriticá. Entonces, eso hacía que ellas tuvieran también su clase. O sea, cada cobal tenía su clase. Entonces, ahí sacamos unas 450 personas. Luego yo dije, vea, esto está lleno de mangueras. Vayan, pregunten si las mangueras son legales. Entonces, nos llevábamos a Corantioquia. Recogimos 20 kilómetros de mangueras. Y... Inmediatamente, los beneficiarios de oro que trabajaban con esa agua, se tuvieron que ir. O sea, ahí sacamos otros 300 personas. Las quebradas empezaron otra vez a tener agua. Y los ilegales habían hecho casas en las quebradas. Entonces, tuvieron que salir también. O sea, pero empezó el agua a salir y salieron. Y así fuimos sacando... Por ejemplo, allá habían 3.200 motocicletas. En un lugar de 1.400 personas. Habían 1.600 robadas. Simplemente haciendo control de legalidad. Entonces, ya la gente se fue saliendo. Después habían 128 bocaminas ilegales. Entonces, pusimos 500 policías en cada boca. Entonces, usted va a trabajar aquí, muéstrame el permiso. Ah, no tengo. Entonces, devuélvase. Y cuando ya salían todos esos, parían unos topos. Entonces, le poníamos cemento a cada bocamina. Y así fuimos sacando a toda la gente. Y luego dijimos, bueno, los mineros que son de Buriticá o de la zona se inscriben. Se inscribió en 1.200. Y a ellos les permitimos empleo o legalizarlos, o formalizarlos, la palabra técnica, para que exploten un pedacito de tierra. Bueno, lo cierto es que había una mina que tenía 970 empleados, afiliados todos a las cajas de compensación, pagados. Y era del Clan del Golfo. Entonces, simplemente, traiga la declaración de renta, traigame los papeles. La dueña era una señora que no sabía leer y escribir. Y cuando les metimos la DIAN, la policía, todo, entonces ellos empezaron a ir. Entonces, ahí tapamos también esa mina. Entonces, hoy podemos decir que estamos en un 90, 95% de la solución. Pero miren que requiere un liderazgo con las corporaciones, con la policía, con el ejército, con la gente, con la ciudadanía. Yo me paraba allá, como Federico, también a echar discurso en la plaza y yo no sabía si el Clan Luso que estaba al lado, que le podía disparar. Entonces, hoy tenemos resuelto ese problema casi en un 95%. La gente está trabajando, tiene su puesto fijo. Y es muy probable que seguimos así. La comunidad vea que la mina sí le sirve, que hay progreso. Todo el oro que detuvimos, la tierra que detuvimos en este proceso, le entregamos como 9 mil millones de pesos al municipio, que tiene un propuesto de inversión de mil millones, 9 mil millones para que invirtiera en obras. Entonces, observen que son procesos muy complejos y aquí estamos acostumbrados más a levantar los paros que a solucionar los problemas. Lo mismo nos pasó en Segovia. Yo en Segovia, eso era explosivos y explosivos y yo, déjenlos que se cansen, los explosivos se acaban. Rodé en la ciudad y a los 45 días tenían más ganas de levantar el paro ellos que el gobierno. Entonces, les dije, no, yo quiero que me hagan un empadronamiento de todos los mineros informales, que son los que dicen ustedes que hay problemas. Y yo quiero llevar esa lista a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a una notaría, para que en cinco años no empiece a aparecer otro minero ancestral también que no a reclamar derechos. Entonces, aquí en este país es más importante levantar el paro que resolver el problema. Tenemos que cambiar completamente ese paso. Y el otro, como usted me preguntó por dos, voy a comentar otro, que es, por ejemplo, el túnel de Oriente. El túnel de Oriente se estaba haciendo, cuando yo fui alcalde, yo fui el que recibí la licencia ambiental del túnel de Oriente. Y eso se paró. Cuando el doctor Fajardo llegó, él no le gustaba el túnel, por razones ambientales, entiendo. Y el paro que antes se paró. Yo asumí ahora lo del túnel e íbamos en un 13%. Y nos faltaba un dinero de la gobernación y de valorización. Entonces, Oriente dice que no paga valorización. ¿Y usted cómo llega a enfrentar toda una comunidad? Que además es cierto, el túnel esencialmente favorece a Medellín, porque Medellín va a quedar a 12 minutos o 14 minutos del aeropuerto y va a empezar a haber una circulación muy alta de Medellín al oriente. Y yo veía que ellos tenían razón, pero ¿cómo conseguíamos el dinero? Entonces, yo le propuse al presidente Santos que nos dejara hacer una sobretasa aeroportuaria de 5 mil pesos. Él me dijo que estaba de acuerdo, pero los juristas dicen que sobretasas no se pueden hacer. Entonces, empiece usted a buscar una salida para buscar estos recursos. Al final nos encontramos una palabra que se llama derecho de accesibilidad. Eso no está prohibido en ninguna parte. No, en la ley no está prohibido. Entonces, fuimos a la aeronáutica y yo, no, eso sí no está prohibido. Y ningún abogado decía que estaba prohibido. Pues nos tocó sacar un decreto para sacar esos 5 mil pesos, que aparentemente es poco, pero lo sacamos por seis años. Ocho millones de personas viajan por el aeropuerto, o sea, son 40 mil millones de pesos. Y los únicos, paradójicamente, para que usted vean cómo es de difícil el gobierno, que se opusieron fueron los presidentes de las compañías de las aerolíneas. Horroroso. O sea, esos sí están pensando como los pobres, porque van a creer que un túnel que va a poner a un tercio del tiempo de la ciudad, que más gente le lleva, entonces decían que eso iba a bajar la venta de etiquetas, que eso era una cosa horrorosa, y no querían dejar, pues poner eso. Entonces yo le dije al ministro de Obras Públicas y al de Aeronáutica, reúnalos. Entonces reunieron a todos los presidentes y todos quejosos. No, que eso va a tumbar las ventas, que eso va a acabar con el turismo, hasta la ministra del Turismo, qué pena decirlo, estaba pensando muy en pequeño. Sacó un comunicado diciendo que eso no era bueno para el turismo. Uno a hacer una obra de esa magnitud para mejorar la economía de la región. Fue el ministro de Obras Públicas, el de Transporte y el de Aeronáutica, y todos los tipos se quejaron. Y dijeron que eso era muy difícil, que había que cambiar el software de las empresas. Cuento esto porque es muy importante, que eso solo podía devolver el proceso. Entonces cuando estábamos en esa discusión, todos se quejaron por unanimidad, entonces uno veía al ministro que le daba pena hablar, y al de la Aeronáutica y le dije, ministro, deme la palabra. Y yo, vea señores, yo creí que Colombia tenía unos empresarios gigantes, de largo plazo, pero aquí lo que tenemos es quejosos, aquí no hay sino plañideras. A mí no me vengan a decir que estamos acercando un aeropuerto a 14 minutos de la mayor fuente de ciudadanos que van a volar, y que ustedes digan que eso los perjudica. ¡Qué vergüenza! No, es que yo no sigo hablando más con ustedes. ¡Pobre país con estos empresarios tan malos! ¡Tan un momentico! No, es que eso no vale plazo. ¿Cuánto les vale? Ah, que el 2%. Y ustedes echan lágrimas por el 2%, yo se lo reconozco. ¿Qué otra queja tienen? No más. Y ahí que va aprobado el impuesto, y hoy vamos en el 74% del túnel. Lo vamos a inaugurar en el próximo mes de noviembre del 2018. Y para que vean que yo soy buena gente, voy a invitar al alcalde. No, pues si necesitas más tiempo, dale. No. A mí me preguntaban por 2. ¿También es? Por 2. Y no me pasé de 2. A ustedes preguntaban por 2 y he hecho como 10. Bueno, una en un minuto. Ya estos 10 minutos que nos... Aquí no vamos a que podemos quedar todo el día, pues, pero... Alcalde... 10 para los 2. 10 para los 2. Alcalde, un logro, una obra, un proyecto que usted diga estos dos años es el que más me siento orgulloso. El proyecto, digamos, por el que van a recordar a Federico en estos cuatro años y cuál es el proyecto que usted ya dice, hombre, porque gobernar, digamos, las ciudades y los departamentos se van renovando, se van avanzando. Ustedes terminan, pero tendrá que venir otro alcalde y gobernador con nuevos retos y con nuevos proyectos. Pero ¿cuál es ese proyecto que usted dice, hombre, por falta de recursos, de tiempo, de gente, tal vez no lo vamos a alcanzar en estos dos años? Bueno, siempre está el cuento de por qué recuerdan a un alcalde o a un gobernador. Entonces dicen, una obra. Yo no creo que a un alcalde o a un gobernador lo recuerden solo por una obra. Yo lo creo que lo recuerdan es a uno por una obra de gobierno. Es diferente. A mí algo que para mí ha sido importante hoy en diferentes zonas de la ciudad es que se vaya recuperando la confianza hacia la institucionalidad en todos los sentidos. Ese combate por la legalidad creo que es un tema que no debe parar ni en nuestro gobierno ni en los gobiernos que vengan. Para nosotros, por supuesto, es muy importante que se vea ya todo lo que tiene que ver con lo planteado en el plan de desarrollo y es lo que está pasando. Para mí hoy es una gran satisfacción decir que en términos de obra pública, antes de terminar los dos años ya arrancó el proyecto del centro. Cuando uno habla de lo que significa el centro para la ciudad, estamos hablando que el centro es el barrio de todos. Por el centro pasan millón doscientas mil personas diarias. El centro estaba tirado. Durante muchos años el centro fue perdiendo protagonismo y fueron ganando protagonismo la ilegalidad y todas las problemáticas sociales. Poder haber arrancado ya muchas de estas obras con un cambio que le va a cambiar la vida no solo a quienes vienen al centro, sino a quienes transitan por él y a quienes van a cambiar las dinámicas es muy importante. Ese para mí es fundamental, como ya hoy poder decir, que justamente antes de terminar el segundo año queda adjudicado el proyecto como el de Metrocable y Picacho, porque para mí el transporte tiene un sentido fundamental en la ciudad. El transporte no es solo hacer una obra y decir el punto A, el punto B, lo que significa el transporte de una ciudad como la nuestra y los sistemas de movilidad. Porque para mí lo que más brecha genera en nuestra ciudad, lo que más brecha social genera en nuestras ciudades latinoamericanas es la forma como nos movemos. ¿Por qué? Porque quien más paga para moverse en nuestras ciudades es el que menos tiene, el más pobre, el que menos tiene. El que más tiempo gasta para moverse en nuestra ciudad es el que menos tiene. Sistemas como estos integrados le permite a una persona que si mucho se gana un mínimo y se puede estar gastando el 30% de su salario en moverse por la ciudad, no para disfrutar, para trabajar, para ir a la cita médica, para una u otra cosa. Él y su familia podamos estarles ahorrando tiempo y plata. Una persona que toma un sistema integrado, que va al Metrocable, va al Metro, va al Metroplus, va al Trambía, va a lo uno o lo otro, mientras pagaba dos tiquetes por trayecto, hoy solo paga un tiquete por trayecto y se ahorra la mitad del tiempo. Esos son cambios reales en la ciudad. Y vienen muchos temas para seguir mejorando. La ciudad tiene una ruta. Y yo le voy a decir, ayer, por ejemplo, renovamos el pacto por la innovación. Hace cuatro años, o antes, en el 2014, la inversión en innovación, en actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología en la ciudad, eran del 0.7% del PIB. Hoy estamos en el 1.8% del PIB. Y la meta era 2% al 2018. Ya la vamos a cumplir. Y tenemos que proponer una meta mayor. Y por eso, al 2021, propusimos ayer una meta del 3% de actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. Los empleos de buena calidad que se están generando hoy acá son en gran medida, en un porcentaje grande, gracias a actividades relacionadas con innovación, ciencia y tecnología. Aquí hay unos retos. Y los temas educativos. Haber ya rediseñado toda esta ciudadela educativa. Y para nosotros es una posibilidad, que le vamos a decirle a la ciudad que va a tener una ciudadela en esta zona, al lado de la terminal, al lado, perdón, de la estación San Javier del Metro, al lado de la biblioteca San Javier, ahí donde era la cárcel de mujeres. Para mí la educación, créame, es lo más importante. Nosotros vamos a generar ahí 8 mil cupos para que nuestros jóvenes tengan posibilidad. Y vamos a mezclarlo con más temas, con temas virtuales, que ahorita el gobernador seguro va a plantear esto. Pero estamos pensando en el centro, comprar, por ejemplo, el edificio de La Naviera, darle más vida al centro y que vayan más estudiantes. Y hay un tema que yo le decía ahorita, que son de esos temas que no se ven, pero que tienen impacto a futuro. Si a mí usted me dice hoy, ¿de qué siente usted orgulloso y siente que ha librado la pena ser alcalde? Es cuando arrancamos un proyecto para cuidar a nuestros niños. Y se llama, buscando disminuir la deserción académica, creamos un proyecto que se llama El Colegio Cuenta con Vos. Y para mí es de mis satisfacciones personales más grandes. Y es que los rectores me tienen que pasar a mí un listado de quién no está yendo a estudiar. En un año, perdón, en siete meses, ocho meses, hemos logrado recuperar 2 mil niños que se habían salido del sistema escolar. Y yo mismo he ido muchas veces a los barrios a tocar la puerta donde vive el niño y decirle, ¿usted qué está haciendo acá? Tiene que estar estudiando. Y hablar con el papá, con el abuelo, con el cuidador. Son de las satisfacciones más grandes que yo puedo sentir. Entonces, Diego, cosas que vienen muchas. Cosas que uno siempre quisiera que salieran del todo bien. Ayer yo hablaba de una en el foro del Colombiano. Ayer el gobierno nacional anunció que para Medellín no hay un peso para el corredor de la 80. El gobierno nacional, después de que veníamos hablando, avanzando, habíamos contratado la FDN para la estructuración y no llega un peso. A mí, mejor dicho, Bogotá necesita el metro y me parece muy bueno que a Bogotá le hayan dado 12 billones de pesos para el metro. Y me parece muy bien que le hayan dado 1.5 billones de pesos a Cundinamarca para Regiotram. Pero lo que sí me duele es que no haya plata para Medellín. No es uno ser envidiosos con los otros. Al contrario, me alegra. Pero nosotros también necesitamos proyectos. Los proyectos de infraestructura los hemos financiado con recursos propios. Todos. Miren, los metrocables los hemos pagado con recursos propios. Usted le tocó al primer gobernador. Recibió plata de la nación, ni un peso. Todos los últimos metrocables. El tranvía de Ayacucho. Los dos metrocables de la sierra que ya lo inauguramos el año pasado. Y el año entrante vamos a entregar el del 13 de noviembre. Recursos propios. 250 millones de dólares que estamos pagando. Convenio con la FD. Con la Agencia Francesa de Desarrollo. Y vamos avanzando. Metrocable, Picacho. El gobierno nacional se ha comprometido en que dice que va a poner 25 mil millones de pesos el próximo año. ¿No lo digo ahora? No, que el próximo año. Y bueno, y esperamos la plata. Y el compromiso era 80 mil millones de pesos. ¿Cien? Y no, y le habíamos pedido 100. Entonces acá hay un tema es donde yo digo, y se lo digo, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo. Ahí hay 600 mil millones de pesos que tenemos reservados para el corredor de la 80. Hay un proyecto que costaba 3 billones de pesos. Sin los recursos de la nación, ese proyecto hoy simplemente no es viable. ¿Pero por qué? Porque es que no tenemos hoy capacidad tampoco de endeudamiento. Es un tema de recursos. ¿Y qué vamos a hacer? A tomar decisiones. Yo de lo único que sí he dicho que no me bajo del corredor de la 80 es que el sistema tiene que ser eléctrico. Tiene que ser eléctrico. Y de ahí sí no nos bajamos y vamos a buscar opciones rápidas. Estamos ya en comités importantes para tomar decisiones los próximos días. Pero vamos a seguir avanzando. Pero mire, retos tiene esta ciudad para seguir y para continuar. Yo realmente sí quiero mandar un mensaje de optimismo, de región, de departamento, de ciudad. Pese a las dificultades que hay ante a niveles nacionales, a un tema de una economía que está en desaceleración, donde vemos unos problemas macroeconómicos serios, nosotros con estas obras, las del municipio, las de la gobernación, vamos a detonar con lo que viene para los presupuestos del año entrante, tanto de gobernación y alcaldía, es un aporte de la región para dinamizar la economía y en eso nosotros tenemos que pensar. Y apreciando un poco eso, gobernador, en esa relación de liderazgo entre la región, la ciudad, el departamento con la nación, nosotros veíamos que usted estos dos años pues mucha cartica al presidente Santos. ¿Sí sirvieron las carticas? ¿Algunas le respondieron? ¿Otras no? ¿En qué va eso? Bueno, primero yo quería contestar la pregunta que le hicieron a Federico, no me quite usted. A ver, las grandes obras para un buen gobernante es como un juguete para los niños. Y cada que uno tiene grandes obras, uno es detrás de ellos, día y noche, pensando en cómo volver la realidad. Y lo hace uno, como lo dice el alcalde, con alegría. Ustedes no me pueden creer, yo trabajo sábado, domingo y lunes festivo hasta por la noche. Pero lo hago con una gran emoción, con un gran amor por Antioquia y por las obras. Y porque esto es muy corto, esto se va volando en un momentico. Entonces, yo quería mencionar, digamos, algunos proyectos que son muy enamoradores. Por ejemplo, lo del puerto de Urabá, que mencionó el alcalde. Antioquia tiene más terreno plano que terreno montañoso. Y nos hemos gastado todos los esfuerzos, bien gastados, pero solo en la montaña. Estas montañas no nos dejan ver el mar. Y muchos antioqueños creen que no tenemos mar. La gente va al mar de Coveñas, al mar de Cartagena, al mar de Barranquilla. Hay que generar una pedagogía en favor del mar de Antioquia. Una gran pedagogía. Entonces, nosotros queremos hacer ese puerto de Urabá. Ese puerto de Urabá va a transformar radicalmente esa región, la economía. Los bandidos no los sacamos si no hay formalidad del territorio. Vamos a arreglar las playas, vamos a invertir 50 mil millones de pesos que tenemos en intereses de regalías para arreglar todas las playas de Urabá, a ver si eso cambia. O sea, que yo aspiro a que la gente de Medellín se vaya a buscar futuro a Urabá y no los de Urabá se vengan a buscar futuro a Medellín. Yo creo que esa es la meta que nos tenemos que poner. Vamos a tener el puerto más cerca del canal de Panamá que le acaban de invertir 5 mil 500 millones de pesos. Hay otra obra que es muy enamoradora que es la ciclovía. En eso estoy de la mano con el alcalde y con el área metropolitana. La propuesta que yo hice para Antioquia es unamos los municipios de Antioquia con ciclovías y con vías para caminantes. Eso nos cambia completamente la cultura, la pedagogía, la forma de vivir. Nosotros con el área metropolitana y la alcaldía nos vamos a encargar de dejar desde Caldas hasta Barbosa con ciclovías. Ya no podrá ir en bicicleta. Ya salió la licitación de Bello a Barbosa que es el más largo y estamos diseñando lo otro. Ya salió la licitación para hacer ciclovía, cuatro metros de ciclovías, cuatro metros de vías de caminantes y cuatro metros de cinturón verde, Guarne, Aeropuerto, Mall Llano Grande, Río Negro, La Ceja, Retiro, Carmen de Viboral. O sea, eso va a cambiar completamente la dimensión de ir a trabajar en bicicleta. Lo mismo Marinilla, Peñol, Guatapé va a tener ciclovía. Ya salió la licitación para Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y también ciclovía de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Tur, pues salió la licitación este mes. Voy a hacerlo más fácil, pero bueno, no era nada fácil, unos 500 kilómetros de ciclovía en Antioquia, creo que eso hace histórico este territorio empezando por la ciudad de Medellín. Un plástico de Medellín que no alcance a contarlo ahora que complementa esto, en Medellín hay 39 kilómetros de ciclorrutas, se le tocó arrancar los primeros. 39 kilómetros construidos en 15 años, en cuatro periodos de gobierno. Nosotros dejamos listo el 31 de diciembre de 2019 80 kilómetros construidos, vamos a construir el doble de lo que hoy existe, vamos a quedar con más de 120 kilómetros de ciclorruta, esto es un paso importante más todo el tema de la red caminera y se articula a todo ese propósito más la expansión de todo el tema de encicla que tiene que llegar al área metropolitana. Y yo quería terminar con el tema de la universidad digital. Cuando íbamos a hacer la universidad digital también la gente decía que eso no se podía, es que creo que en América Latina no hay una sola universidad digital, pero chequen ustedes esto, la Universidad de Antioquia recibe 50 mil 500 aspiraciones, o sea, aspirantes a la universidad y solamente acepta 4 mil. La Universidad Nacional recibe 77 mil aspirantes y solamente pasan 6 mil. O sea, que en sólo dos universidades cada seis meses más de 100 mil jóvenes quedan sin ingresar, o sea, la universidad les cierra la puerta en la cara a los jóvenes y los bandidos las tienen abiertas. O sea, tenemos que hacer un gran esfuerzo como lo dice Federico para abrirle más puertas a los jóvenes. Yo aspiro a que tengamos en esa universidad digital unos 200 mil estudiantes. Ya fue aprobado por el Ministerio de Educación. Estamos a un pasito, a un pasito de aprobar en la asamblea la universidad digital para empezar a trabajar. Y creo que eso va a ser inclusive que sirva a esta reunión para hacer una propuesta al alcalde. Pero es seria, no se rían porque pronto no me la acepta. Nosotros tenemos tres universidades y otras tantas tiene el alcalde. Universidad de Antioquia. Ya llegué a un acuerdo con la Universidad de Antioquia para que el 30% de las materias presenciales de los estudiantes las vean en la universidad digital. El Politécnico también va a sacar una resolución del Consejo Superior donde el 30% de las materias de los estudiantes presenciales son obligatorias digitales. Y el Tecnológico de Antioquia igual. O sea, con sólo esa decisión vamos a generar 21 mil cupos nuevos presenciales porque vamos a sacar la gente a que trabaje en lo digital. Y ese es un tema que hay que estudiarlo con más cuidado. Si ustedes, por ejemplo, obligan a que las universidades de ustedes el 30% lo vean en la universidad digital estaríamos Federico creando en Medellín y en el Valle de la Urra 40 mil o 45 mil cupos nuevos presenciales porque se descargan del 30% de los estudiantes de la zona. Y a los jóvenes hay que obligarlos. O sea, los jóvenes hablan todo el día por celular. Consiguen novia por internet. Consiguen amigas por internet. Venden por internet. Compran por internet. Se casan por internet. Hacen sexting por internet. Y les parece muy perezoso estudiar por internet. No, esto hay que cambiarlo. Necesitamos una pedagogía obligatoria para que entiendan que lo digital es el futuro. En el año 2025 el 95% de la educación será digital. O sea, que aquí tenemos un reto que no hemos empezado todavía. ¿Usted sabe quién es Loquillo? A veces... ¿Quién no va a saber quién es Loquillo? Distinto a Tórtolo. Ah, el de Tórtolo. El de... Hola, ¿cómo estás? ¿Sí o no? ¿Y esa relación a veces uno cuando está ahí con el humor o con... ¿Cómo lo siente? No. ¿Lo de mí también o no? Sí, sí. Yo sí creo. Es más, yo le voy a decir una cosa pues, a mí me las mandan cada que salen y no hago y no reírme todo el día con eso. Y se la mando a los amigos y me las mandan las de Loquillo y las de Risa Loca. Las de los dos. Tiene un humor tremendo. Y yo digo la verdad que fuera de este país sin humor. Necesitamos el humor. Óscale, para finalizar ya, gobernador, ya un minuto ya porque vamos a... Yo creí que iba a aparecer Loquillo por ahí. No, no. Eso lo faltaba a él. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ah, la verdad yo creo que que Federico por las noches practica a ver si remea a Loquillo y a Risa Loca. Pero usted también se ha huido por allá o no? ¡Ja, ja, ja, ja! Gozo más con esa que con la mía. Alcalde y gobernador, ya para cerrar y finalizar. Con la única diferencia que Pascual Gaviria habla bien de Federico y siempre habla mal de mí. O sea que yo por eso lo escucho menos que Federico. Ya para finalizar, ¿qué es lo más difícil de manejar en el poder y qué le recomienda a usted a cualquier persona que quiera ser un líder en este país? Aparte de todos los temas, ¿sabe qué es lo más difícil? Los egos. Los egos de la gente. La soberbia. A mí algo que me duele es ver a alguien tratando mal a otro. Yo nunca lo hago. Yo tengo, por regla básica, nunca tratar a nadie mal. Siempre me lo decía mi mamá, mi papá. Eso sí, eso aprende en la casa. ¿Cierto? Y a veces cuando uno empieza a ver equipos y que entonces el uno no se habla con el otro y que no y que... Y yo digo, ¿qué es esto? Tenemos una responsabilidad de poco tiempo, de cuatro años de cumplirle a la ciudad. Quien quiera asumir posiciones de liderazgo tiene que entender que lo más importante no es sólo administrar los recursos públicos, sino administrar su propio ego. Qué soberbias y qué egos los que uno se encuentra. Cuando el objetivo es uno, que es la ciudad o el departamento del país, tenemos que entrarnos todos a trabajar. Y créame que, por mi forma de ser, eso a veces es de las cosas más difíciles. Y me parece más jarto eso, tener que arreglar un problema y una pelea de gente conocida de que yo sé que necesitamos que pongan a trabajar, sean empresarios, sean líderes gremiales, personas del equipo de uno, que otros temas que sí son mucho más graves de temas de ciudad. Perdemos mucho tiempo en bobadas, dedicamos mucho tiempo a cosas que no valen la pena. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer siempre un llamado de trabajemos juntos, trabajemos en equipo. Aquí es increíble a veces ver también cómo hay gente que sólo quiere destruir. Son muy poquitos, pero qué daño hacen. A mí, yo por eso, a mí todas las cosas me resbalan. Nosotros vamos para adelante trabajando duro, tenemos claro para dónde vamos, no vamos a parar. trabajar y en ese sentido uno dice, trabajar por Medellín es uno de esos privilegios que yo pude tener en la vida y que quiero seguir teniendo. O sea que no, siempre van a haber cosas difíciles, Diego, en el camino no hay nada fácil y eso es lo que uno tiene que tener siempre siempre muy claro. Y a mí que me da duro en lo personal, no tener a mi mamá al lado. Esas son de las cosas que todos los días yo soy, eh, hombre, que mi mamá estuviera acá, que mi mamá estuviera acá. Los que tienen aquí la mamá y al papá aprovechenlo, quieranlo, contémplenlo. Uno se da cuenta de muchas cosas cuando ya no están los seres queridos. Entonces, de verdad, a veces le dedicamos tiempo a cosas que no valen la pena. Yo creo que lo que más afecta a un gobierno y el avance de un territorio del país son los odios. Este es un país especializado en odios. Desde la cabeza principal hasta la parte más baja. Yo creo, por ejemplo, que al país no le conviene para nada el odio entre el presidente Santos y el presidente Uribe. Mucha gente cree que ese es un odio entre dos personas, ese es un odio entre dos países. Y eso nos atrasa, y lo mismo ocurre los odios entre los políticos. Yo creo que los políticos deberíamos y los dirigentes hacer como unos pactos de acabar con el odio e inclusive entender las diferencias como una virtud, como algo positivo. Yo creo que uno tiene que amar en secreto a los enemigos, no odiarlos, sino amarlos. Los enemigos antes ayudan. ¿Qué sería uno sin los enemigos? El enemigo o el que está en controversia es el que lo empuja, lo obliga a actuar bien, a hacer las cosas más rápido, a mejorar. O sea, que antes el enemigo es una bendición. Este es un país lleno de odios. Inclusive, los políticos parecen antropófagos, se comen los unos con los otros. Ustedes ven que es el común de este país y eso no es bueno. Cuando dos dirigentes están peleando, es la sociedad la que se está atrasando. O sea, que si a mí me dijeran ¿qué acabaría? Si pudiera conseguir la lámpara de Aladino, yo diría acaben los odios en este país. Alcalde y gobernador, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Si a ustedes les va bien, a Medellín y a Antioquia les va bien. Entonces, solo queda desearles muchos éxitos en estos meses que restan. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros las claves de liderazgo. Dejamos con Natalia para cerrar la transmisión. ¡Gracias!